¡Suscríbete al canal! Y bueno, es un recogido que me enseñó a hacer una chica que se llama Yoshune Que la mando un beso desde aquí por si me está viendo Y nada, que espero que os guste Antes de nada os voy a enseñar el look que llevo en los ojos No es nada del otro mundo, es una sombrita y un eyeliner Pero os quiero enseñar las pestañas postizas, ¿vale? Que son las que os enseñé en el vídeo de Non Pareil Boutique Entonces os hago un zoom de un momentito Son las 01, las que estaban partidas por la mitad Y solo llevo en el extremo exterior, ¿vale? A ver si lo veis ahí Solo llevo en esta parte de aquí, ¿vale? Llevo la mitad y aquí la otra mitad Y como veis hace un efecto muy bonito, alarga mucho el ojo ¿Vale? Y queda muy bonito En los labios llevo el Labial Power de NYX Que sabéis que me gusta mucho, es un rosa que tira un pelín a moradito Y nada, sin más, pues os dejo con el vídeo Vamos a comenzar con el peinado, es un peinado muy sencillo Que no se tarda prácticamente nada, 5 o 10 minutos Y bueno, para comenzar Perdón, os voy a decir lo que necesitáis para hacer este moño, ¿vale? En primer lugar necesitáis un cepillo de pelo, ¿vale? Para desenredar Un cepillo de este tipo ¿Vale? De los redonditos para cardar Gomas de pelo ¿Vale? De las normales, las que utilicéis Eh... horquillas Yo utilizo rubias, ¿vale? Horquillas de estas normales ¿Vale? Y laca o spray fijador ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desenredar todo el pelo Es un recogido que es para personas con pelo largo, ¿vale? Con media melena o pelo más largo Porque si no, no vamos a conseguir el volumen del recogido, ¿de acuerdo? Al volumen que tiene el moño Eh... también deciros que no os hagáis el recogido con el pelo totalmente limpio Porque probablemente nos quedará el mismo resultado que si lo tenéis, pues eso Lavado del día anterior o de hace dos días Y... preferiblemente, alisaros el pelo antes de haceros el moño Bueno, si lo tenéis liso, pues nada Pero mejor que tengáis el pelo liso, ¿vale? Para que quede más bonito Entonces, ya me desenredo hago la melena ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser Tomar el flequillo ¿Vale? Me lo voy a agarrar ahí un poco a lo marujona Y lo primero que voy a hacer va a ser hacerme una coleta alta ¿De acuerdo? Eh... tampoco queremos que sea muy alta Porque el moño tiene mucho volumen Entonces si nos la hacemos, por ejemplo, aquí Nos va a quedar aquí un... Una bola Y tampoco es plan, ¿vale? Entonces, una coleta alta Pero que tampoco sea excesivamente alta Bueno, eso luego al gusto de cada uno Igual hay gente que se lo quiere hacer un poquito más bajo O más abajo del todo A mí me suele gustar hacérmelo alto ¿Vale? Bueno, para atar la coleta yo suelo utilizar dos gomas ¿Vale? Porque creo que me... Me sujetan mejor Vale, ahí está Ya tenemos nuestra coleta hecha ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser ir tomando secciones de pelo Para ir cardándolas ¿De acuerdo? Voy a tomar una sección Pequeñita Vale, creo que ahí lo vais a ver mejor Bueno, voy a tomar una sección del cabello ¿Vale? Y voy a ir cardando Para ello lo que voy a hacer va a ser tomar este cepillo Coger el mechón así ¿Vale? Y girar Tirar hacia abajo girando ¿Vale? Así Meto el cepillo en el pelo Y bajo girando Meto el cepillo en el pelo y bajo girando Meto el cepillo en el pelo y bajo girando ¿Veis que hago un giro de muñeca? A ver que se me caiga el pelo ¿Veis que voy haciendo un giro de muñeca? Meto el cepillo Bajo y giro Meto el cepillo Bajo y giro ¿Lo veis? Bueno Pues una vez que tenga cardado el primer trozo ¿Vale? Nos va a quedar con muchísimo volumen Y así un poco estropajoso Pero bueno Luego con la laca y con un cepillo Lo vamos a arreglar Que mona estoy Oís Bueno Vamos a por otra sección Y vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Una sección que no sea muy grande ¿De acuerdo? Y De nuevo vamos a hacer lo mismo Vamos a meter el cepillo Y vamos a girar Metemos el cepillo Y giramos bajando Metemos el cepillo Y giramos bajando Y lo mismo Vale Listo Voy a aplicar un poquito de laca Para que no se nos caiga el cardado Y voy a hacer lo mismo otra vez Con la última sección de pelo Si tenéis más pelo Pues bueno Ir haciendo secciones más chiquitinas Yo como no tengo mucho Pues Pues voy cogiendo Pues más o menos Divido la goleta en tres partes Si tenéis mucho pelo Pues dividirla en más Porque si no os va a costar Cardarlo ¿De acuerdo? Entonces voy con la última sección Y lo mismo Meto el cepillo Bajo y giro Meto el cepillo Bajo y giro Meto el cepillo Bajo y giro ¿Vale? Voy a aplicar de nuevo Voy a aplicar de nuevo Un poquito de laca Y ahora voy a echar Todo el pelo para atrás Vale Así yo creo que me veis mejor Ahora lo que voy a hacer Va a ser peinar Un poquito Esta zona de aquí La zona de De arriba Esta zona ¿Vale? La pegué un poquito Y lo que voy a hacer Va a ser Tomar Toda la parte de abajo ¿Vale? Este pelito de aquí Y Lo voy a sujetar Con horquillas ¿De acuerdo? Voy a tomarlo Lo voy a meter Como para dentro Del moño Y lo voy a ir sujetando Con horquillas Si tenéis poquito pelo Como yo Con dos o tres horquillas Que pongáis Se os va a sujetar Perfectamente Vale Ahora voy a aplicar Un poquito de laca Para fijar bien El recogido Podéis hacerlo Más peinado Podéis despeinarlo Más Pues por ejemplo Con mechones más sueltos Como he dejado yo ¿Vale? Y si no Los podéis recoger también Todos dentro del moño ¿Vale? Pondríamos aquí Una horquilla Aquí otra ¿Vale? Para que quede Una especie de Pues eso De moño Yo lo voy a dejar así Porque es como más me gusta Con mechones sueltos ¿Vale? Y ahora El tema del flequillo Lo podéis hacer como queráis Lo podéis dejar suelto Así ¿Vale? Yo muchas veces también Lo suelo recoger De esta manera Lo suelo tomar Y lo echo para atrás Así Y me pongo aquí Una horquillita ¿Vale? Otras veces Me hago una especie De tupé ¿Vale? Así ¿De acuerdo? Y esto ya Lo podéis hacer Como vosotras queráis ¿Vale? Yo por ejemplo Me lo voy a coger Con una horquillita Así a un lado ¿Vale? Voy a fijar un poquito Los pelitos Del nacimiento Con un poquito De spray Y me voy a recoger También Los pelitos Que me suelen quedar Por la nuca ¿Vale? Con otra horquillita Y bueno Así se queda Este peinado Este moño Ya veis que no es Muy complicado Lo que podéis hacer Luego para quitarlo Es un poco Difícil ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es quitar Todas las horquillas La goma Y tal Y peinarlo En la dirección Contraria A como lo habéis Cardado Si lo hemos cardado Así Para despeinarlo Lo que vamos a hacer Va a ser Tomar la sección Y peinarla Hacia el otro lado ¿Vale? Nosotros lo hemos cardado Así Hacia abajo Pues lo vamos a peinar Hacia arriba No sé si me he explicado Así será más fácil Que se desenrede Y luego no tendréis Problemas en la ducha Que salgáis con unos nudos Del copón ¿Vale? Entonces espero Que os haya gustado El tutorial Espero que os haya gustado El peinado Yo creo que más o menos Se ha visto bien Porque Aunque he estado Todo un poco liada Con la cámara Para arriba Para abajo Para que lo vierais bien Yo creo que se ha apreciado Pero bueno Si tenéis cualquier duda O sugerencia Me la dejáis abajo Y nada Yo os contesto Y listo Y nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao